bienvenido bienvenida al patio de la calle san juan de palomares número 11 no se ve el número con esta luz tenue nocturna sede de la asociación de claveles y gitanillas y patio que ya te mostré en este canal en el mes de mayo en una visita diurna y que te dejaré el link de ese vídeo para que hagas una comparativa diurna y nocturna así como floral de primavera e invierno una suave musiquita de un aparato de antaño nos acompaña aquí a la derecha la colección de claveles que aunque ahora no se encuentran en flor hay que felicitarlos por haber sobrevivido al verano cordobés y sin embargo en diciembre estarán anunciando y unos capullitos y lo que en mayo no tenía tanta producción ni estaba tan bonito de limones era este limonero lunero que le he encontrado una flor de azahar abierta que pena que no esté a la altura de la nariz para poder olerla se llama limonero lunero los que están dando flores y frutos durante todo el año y a sus pies crece un jazmín común en este caso no tiene flor no porque ahora no pueda tenerla porque he visto otros jazmines floridos en invierno sino porque aquí no entra el sol para darle con la inclinación que tiene el sol y bernal le estará dando ahora la sombra durante todo el día bueno siguen por aquí los helechos que están sembrados en el suelo y que en primavera estaban también lucia muy bonita a los pies de este rosal con una rosa ya despidiéndose esta parte central del patio se encuentra poco alumbrada para lucirse pero voy a resaltar la flor de la gamba que se encuentra aquí custodiando esta puerta y que sí que tiene ahora más flores que en el mes de mayo será que esta planta es una planta del hemisferio sur yo no lo he estudiado tú la conoces pero sí que me ha asombrado ver tantísimas flores ahora la bugambilla está apodada y sin flor pero muy frondosa y sobre este tronco de madera que en mayo lucían unas sulfíneas espectaculares ahora tenemos un par de poinsetias o flores de pascua pues eso con poca iluminación a pesar de que hay un foco así que he dicho voy a ver qué hay bajo ese foco y mira me he encontrado con una planta que le dicen las espinas de cristo que de este tipo teníamos una maceta grandísima en nuestro patio de la calle marroquías pero que se nos rompió se nos cayó y se nos rompió y la perdimos también o decidimos despedirnos de ella por peligrosa porque podía irse algún visitante en mayo de lo grande que estaba esta sin embargo es de dimensiones enanas tiene una hoja muy pequeñita y también las espinas lo son en comparación con la que teníamos nosotros y bueno pues me ha llamado la atención que se ve que la hay de diferentes dimensiones y aunque la planta en sí el individuo es grande no es por cuestión de individuos sino por cuestión de eso de un tamaño de la hoja y las flores ¿conocer el nombre científico de esta planta? si lo conoces déjamelo en un comentario aquí hay un nacimiento al cual también le falta un poquito de iluminación directa pero creo que podemos verlo podemos apreciarlo un nacimiento sencillo y humilde como supuestamente debió de ser el verdadero nacimiento de Jesús bueno y ahora si me voy a recrear en las plantas que están floridas y bonitas aquí tenemos bajo los claveles de la entrada pues también una colección de geranios que nosotros le decimos bastos o de patio que creo que son geranios zonales de diferentes colores y tonalidades muy bonitos y que Ángel pues me ha contado que estos sí son supervivientes de la primavera pasada y el verano que no son de nueva adquisición así que felicitamos a Ángel su cuidador por haber conseguido además esta nueva floración tan bonita ahora en invierno al igual que toda esta pared que está orientada al norte y sin embargo también tiene bastante flor incluso en estos individuos que están aquí más abajo esta no esta se trata de un calanchoe que parece que que de flora en nanay y quizás vengan unos capullitos y en este rincón que es la parte digamos famosa y vistosa del patio donde todo el mundo se echa la foto pues está todo lleno de pascuelos en esa barandilla en ese balcón y abajo lo que tenemos son begonias y bueno pues por aquí también hay un geranio superviviente desde la primavera este geranio sale en el vídeo primaveral míralo a ver de qué color era era muy bonito si mal no recuerdo y en el pozo pues tenemos para convidarnos los licores y los mantecados junto al pozo una pila de piedra antigua que te comenté también en el vídeo primaveral que conservaba restos fósiles esta planta yo no la conozco si tú la conoces también me la puedes dejar en comentarios el nombre claramente es una planta de interior de sombra y aquí un helecho espectacular brillante y bonito muy grande y aquí otro helecho de algunos años ya también y encima un montón de geranios chinos enanos que también están aquí desde la primavera aunque ahora no están en flor a mí solo me han sobrevivido un par de ellos de todos los que tenía en las dos calles de patio que yo cuido voy a tener que pedirle asesoramiento a Ángel a ver cómo lo hace Ángel cuéntame el secreto para que yo lo aplique a mis geranios chinos enanos que a mí se me han muerto casi todo este verano pues no sé como secreto que te digo suerte no lo sé la verdad que no nada en especial no, nada no le has contado no le has echado piropos no no, no, no no lo has regado poco ¿será que hay que regarlos poco? pues no lo sé la verdad que ¿tú cada cuánto en verano cada cuánto lo riegas? en verano el riego todo dos veces al día ¿todos? en verano dos veces dos veces al día por la mañana tempranito y luego cuando se va el sol ya por la tarde, noche ¿pero riegas poquito o riegan mucho? no, poquito o sea no las empapo sino de hecho un poquito a cada una tengo como la arcachofa de ducha que le queda así como lluvia sin hacerle daño entonces estoy a lo mejor un par de segundos en una otro par de segundos en otra o sea que no las empapo bueno pues venga son dos veces al día si las empapan mucho igual con el calor que hace en verano se cuece la raíz y se puede fastidiar entonces a lo mejor esa técnica de riego la que le viene bien a ellos pues pudiera ser pudiera ser bueno muchas gracias y suerte más que nada en verdad porque es que es raro pero bien han aguantado ¿cuántos días habéis abierto vosotros este patio? seis días hemos abierto seis deitas hoy ya es el último ah hoy es el último si me descuido no vengo pues sí pues sí ¿y qué tal? ¿cómo está? bien muy tranquilo la cosa más tranquilo que el mayo por supuesto hombre por descontado por descontado hoy por ejemplo sí se ha notado mucho más que ayer ayer viernes me pareció muy raro que hubiera poquita gente el jueves el jueves entraron a lo mejor te digo yo 15 personas como va a ser claro por ser entre semana entre las 5 a 9 el horario que tenemos muy poca gente el jueves ayer tampoco hubo mucha bulla para hacer viernes por la tarde hoy sí se ha notado bastante y en el puente y en el puente de diciembre también abriste ¿no? sí exactamente ahí supongo que sí viernes y sábado ahí sí habría mucha más gente ahí sí se notó bastante ahí se mueve el turismo los tres días los tres días estuvo lleno bueno pues nada muchas gracias por por recibirme y a los amigos del canal de las flores que te habitan salud y alegría para seguir cuidando flores ¿no? para el próximo año eso es igualmente nos vemos muchas gracias Chao gracias ¡Gracias!